Vamos al cuarto evento de la tarde. A distancia intermedia, 1300 metros. Está afuera Camila Alejandra, también Champola. Trabajando con Suagny. Número tres. Entró Suagny, entrando Champola, cercana a Camila Alejandra. Está por completo Champola en su posición. Van a trabajar ahí con Camila Alejandra, echó atrás ahora. Acercándola. Cuadró ya Camila Alejandra. Preparadas para la salida. Cuarto evento, 1300 metros es de la distancia. Listo, sí, están en competencia las participantes. La lucha es fuerte en los primeros metros. Suagny adentro y Champola por fuera. Champola en la recta, le gana, pasa al frente, dominando por tres cuartos de cuerpos a Suagny. A siete cuerpos, Camila Alejandra corre en el tercero. Cuarto y último está Ramonita F. Se acercan al poste de los 900 metros y Champola ampliando ventaja. Son cuatro cuerpos y medio de Suagny que corre en el segundo lugar. A seis cuerpos, Camila Alejandra en el tercero. Están entrando a la curva y Champola sigue ampliando la ventaja. Ahora es de seis cuerpos, siete sobre Suagny que corre en el segundo lugar a dos cuerpos. Adelanta afuera desde el tercero Camila Alejandra. A Monita F, a ocho cuerpos, corre en el último lugar. Pasaron el poste de los 500 metros finales. Champola con ventaja de siete cuerpos. Camila Alejandra ahora está adelantando desde el segundo lugar. Cuando están entrando ya a la recta final, Suagny en el tercero. Faltan 300 metros para la meta y Champola sigue al frente ventaja de cuatro cuerpos y medio. Camila Alejandra para el segundo lugar. Faltan 150 metros para la meta cerca de la valla interior rozándola. Sigue dominando Champola, cuatro cuerpos la ventaja. Camila Alejandra para el segundo lugar. Champola domina, Camila Alejandra se acerca. Champola por cuerpo y medio. Avance tardío de Camila Alejandra que llega a segundo. Suagny tercero, cuarto y último. Ramonita F. Número cuatro del Dailani Stable que entrena Pedro Solano. Y la monta es de Jimmy Jiménez que logra su segundo triunfo de la programación. El segundo lugar para Camila Alejandra avanzaba, avanzaba mucho, pero no llegó a tiempo. La pupila de los novatos que entrena Fíctor Solano y con la monta de José Francis Rojas. Reclamada nuevamente al Estabro Lígaro número cinco, Camila Alejandra. Aquí estamos observando al cuatro, Champola, que a sus siete años logra un nuevo triunfo en el hipódromo quinto centenario. Y este cerrando en proporción de tres en cuatro como favorita de la prueba. Será la primer favorita en ganar en el día de hoy, número cuatro, Champola.